Hola bebés, aquí nuevamente compartiéndoles la incansable labor de las besísimas y apuestas consejeros. Ay, yo no entiendo a ese pesado de cambrón, dice que no trabajamos. ¿Acaso no se da cuenta que hasta el amo manchis está feliz con los chambones que somos? Bueno bebés, ya saben que el próximo domingo tendremos el otro debate. Y en vista de que el anterior tuvo un éxito rotundo, gracias a todos los medios digitales que no nos cobraron ni más, Esta vez queremos repetir, si jalan ya les mandamos hasta videítos promocionales y toda la cosa. Eso sí, vamos a tener uno menos. El señor Federico, Don Fede, aventó la toalla como quien dice se le arregó el chinisclán. Esta vez será Maite Noriega la que modere. Esperamos que no se le olviden los nombres y bueno, pues que gane el mejor. Ay Dios, y ya nada más quedan tres semanas para las votaciones. Me da el cuarto, me da el cuarto. Pero no nos rajamos, al contrario. Echando a perder se aprende. Entonces tache a todos esos que nos dicen cochinero y otras pesadeces. Bueno bebés, ya platicamos. Nos vemos el domingo en el debate. Chaito.